Hola, muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Gregorio Ceja, su agente de seguro. Quería hacerle algunos comentarios breves sobre... Estamos en el periodo de arreglamiento y ustedes están siendo objeto de determinadas influencias por parte de las compañías de seguro y las agencias de seguro. Sé que a muchos de ustedes los están llamando agentes, los están llamando de call center, les están enviando correo electrónico, les están enviando mensajes de texto, los están invitando a enrolarse en determinados planes, muchos planes ideales, planes muy buenos, y yo les voy a hacer una alerta sobre eso. Obvien todo eso, no le hagan caso a nada. Recuerden que ustedes tienen un agente de seguro que soy yo. Ustedes me llaman a cualquier hora y yo les aclaro todas las dudas. No se apuren, tenemos hasta el 15 de diciembre para enrolarlos a todos y los vamos a hacer. Entonces, estamos haciendo un análisis de todos los planes y de la mejor cobertura para ustedes. Por ejemplo, muchos que han estado disfrutando de los beneficios de Unbetter, lógicamente vamos a tener que trasladarlo para Bright Health. Bright Health entró este año con un plan muy asequible, muy bueno, con una prima que no llega para casi todos, no llega a los 20 dólares, incluso trae una cobertura dental, dentista, por un precio muy módico. Entonces, estamos trabajando para enrolarlo en Bright Health. Aquellas personas que tienen que quedarse en Unbetter, por determinadas razones, se quedan en Unbetter. Los que quieran cambiar para Oscar porque no quieran pagar ninguna prima y después pagar copados cuando vayan al médico, me lo dicen. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un análisis individual, los estoy enrolando. Les estoy enviando la información a todos por correo electrónico, los estoy llamando por teléfono. Ustedes me dicen si se quieren quedar con ese plan o si lo cambiamos para otros. No se apuren, pueden consultar a sus médicos, pueden consultar a los especialistas y al final, cuando llegue diciembre, vamos a tener para ustedes la mejor cobertura. Recuerden, hay que actualizar algunas cosas, algunos detalles, también los ingresos, también algunas cosas que cambiaron. Ustedes se comunican conmigo y lo vamos haciendo. Pero no se desesperen ni se apuren, tenemos todo el tiempo del mundo para enrolarlo en el plan que mejor beneficio lee y mejor cobertura médica le lee durante el año 2021, que se avizora que va a ser un año difícil por el tema este de la pandemia que nos sigue golpeando. Entonces, Gregorio Ceja, recuerden, 786-359-2875, su agente de seguro, a cualquier hora me llaman, me escriben, mandan un mensaje, yo siempre les voy a responder. No se desesperen, que todos van a ser enrolados y van a contar con la cobertura médica que todos se merecen y que todos necesitan. Muchas gracias a todos y una feliz noche, felicidades, gracias, hasta luego. Bye.